¡Suscríbete al canal! Doctor Romero, ¿qué tal está usted? Muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Pues de momento no necesitamos ningún médico Hay un médico en la sala Bueno, por lo menos en antena hay un médico Voy a empezar haciéndole la pregunta fácil La que le hago yo a todo el mundo ¿Quién es Nicolás Romero? Pues yo soy médico Soy especialista en nutrición Y bueno, me dedico desde hace muchos años También a los medios de comunicación Aparezco en Televisión Española Pues mira, en La Aventura del Saber Estamos haciendo una sección También he tenido secciones en la mañana De la 1 y colaboro de vez en cuando He tenido un programa propio Que se llamaba Doctor Romero Un programa donde tratábamos De poner a dieta A personas con sobrepeso Y con obesidad Es decir, bueno, pues tengo una amplia experiencia En medios de comunicación Tengo un libro anterior Que es Si te gusta comer, aprende a adelgazar Y este otro Comer bien para bienestar Que acaba de salir al mercado ¿Qué mola más? ¿La tele? ¿Escribir un libro? ¿O estar en su consulta de médico? Haciendo de médico de verdad Pues mira Las tres tienen partes interesantes Es muy, digamos Para explicar una cosa rápida y bien La tele, los medios, la radio Esto es así Para disfrutar escribiendo y razonando las cosas Pues escribir un libro es lo más adecuado Y luego para ver Para ejercer la profesión Realmente es hablar con los pacientes Ver lo que les pasa Y también tener ese procedimiento Por el cual tú a través del conocimiento del paciente De los síntomas De las pruebas complementarias Puedes llegar a un diagnóstico Y a un tratamiento adecuado para él Y disfrutas muchísimo cuando eso funciona, claro ¿Cómo se nota que tiene usted estudios? La verdad que esto le preguntas A algún muchacho de esos que te hacen reggaetón Y no te sabe contestar Que es una cosa ¿Ves? A los chavales de la ESO ¿Veis lo importante que es estudiar Y dejaros ya tanta contuna? Ay, qué, qué Doctor Romero ¿Es lo mismo bienestar que estar bien? No, no es lo mismo No es lo mismo Digamos, estar bien es agudo Es decir, es del momento Y bienestar es crónico Es para toda la vida Para a largo plazo Es sostenible, como se suele decir Ahora, la sostenibilidad La sostenibilidad es una fórmula universal Que se puede aplicar a estar bien Al bienestar En este caso Al cambio climático A la alimentación Al ejercicio Y eso hay que conseguirlo de una manera que sea Sobre llevadera Y que se pueda mantener Mantener y sea eficaz Claro Y en esto Esto es el bienestar Es decir, al mantener Esa fórmula de no encontrarse mal De encontrarse bien Incluso, por qué no decirlo Un poco feliz A largo plazo Para siempre Y teniendo y manteniendo Tus estrategias Claro Para conseguirlo También hay que aprenderlas Hay que aprender Y sobre todo el autocuidado Hay que saber autocuidarse Para poder conseguir ese bienestar Yo tengo aquí el libro Comer bien para estar Para bienestar Y yo quiero que me cuente usted Un poco Qué cuenta usted en el libro Porque claro Si yo lo cuento Me riñen Porque cuento más cosas De las que debo Que no, no Que esto es un problema mío Que yo me pongo a hablar Y no tengo mañana Entonces, ¿qué cuenta usted en el libro? Pues cuento Mira, a través de De una forma amena Creo que lo he conseguido Hacer ameno También tenía un reto Como comunicador Y médico Es decir, vamos a hacer las cosas amenas No vamos a hacer Por la divulgación médica No tiene por qué ser árida Bueno, pues a través de casos Clínicos Es decir, bueno Inspirados en esos casos clínicos reales Cuento los problemas Que puede tener cualquier persona Cualquier persona Que lea en el libro Problemas de índole De cómo saber autocuidarse Lo sé todo Sobre la alimentación Pero no soy capaz De poner en marcha ese cambio Esto le ocurre a muchas personas Es decir No Se hacen propósito De autocuidarse Pero no pueden hacerlo Pues vamos Hemos dado ahí Algunas estrategias Para poder llevarlo a cabo Envejecer Todo el mundo envejece Pero si envejeces Más rápido De lo que De lo que tienes que envejecer ¿Qué ocurre? Tienes menos años Potenciales Libres de enfermedad Es decir, menos años Te quedan menos años Libres de enfermedad Vamos a frenar Ese envejecimiento Que muchas personas Se pueden ver reconocidas En este otro paciente También Problemas relacionados Con el cuidado de la piel Con el cuidado del sueño Con el cuidado del ejercicio ¿No? Hacer ejercicio físico Aunque sea poquito Es muy beneficioso Y también Cuento Las dietas Que son más saludables A lo largo O sea Las más saludables Las mejores dietas De la historia ¿No? Y cada una De sus peculiaridades Y por supuesto Hago también Una primera parte Dedicada a las cuatro cosas Que puedes hacer Para mejorar tu día Que incluyen El desayuno Un buen desayuno Para obtener Buena energía Mejorar tu digestión Y tu Y tu Digamos Regularidad intestinal Activar Tu motivación Activar tu motivación Que eso no es fácil Hacerlo desde que te levantas Y también Disfrutar de la hora No pensar No anticipar el futuro Porque estamos siempre Anticipando el futuro Ni hacer Ni abusar del recuerdo Porque muchas personas Sobre todo Ya que cuando cumplen Cierta edad Siempre están Recordando Recordando Abusando del recuerdo Pero no Hay que ponerse en marcha Y disfrutar De la hora De lo que tienes Y también proyectar El futuro Pero sin anticiparlo A mí me surgen Varias dudas Sobre todo Con lo que ha dicho usted De lo de la digestión Que lo de la siesta Y la digestión Se llevan bien Que yo a veces Los fines de semana La hago Sí, sí Hombre La siesta La siesta Es Puedes hacer la digestión Pero Hay un problema Si tienes El reflujo Gastroesofágico La siesta Te va a sentar Como un tiro Es decir La comida O sea Toda la comida Todo el Bolo gástrico Va a subir Va a ascender Y ahí Vamos a tener Un problema De ardor Recién comido No es conveniente Acostarse Lo que pasa Es que tenemos Un tiempo limitado Y pues eso Hacemos siesta Un poco de siesta Recién comidos O nos vamos a la cama A lo mejor También antes De lo que debiéramos Es bueno Dejar Hacer un poco La digestión Y luego Irse a la cama O hacer siesta Yo como decía El ya fallecido Camilo José Cela Mis siestas son De pijama y orinal Que sí Que son No las hago Inmediatamente después Pero en fin Las hago Y luego lo del recuerdo También me ha impactado mucho Yo tengo un amigo Que todas las comidas Luego se las recuerdan Toda la tarde Dice Uy estoy volviendo A comer A veces le digo Macho Eres una persona O eres una vaca Que estás rumiando Ahí Bueno pues mira Es que realmente Cuando uno Hace una digestión Cuando uno come Es muy importante Y lo digo en el libro No solamente lo que comes Sino cómo lo comes Con quién comes Y qué haces Además de comer Mientras estás en la mesa Es decir Tenemos una costumbre Que no beneficia Nada a la digestión Y que nos va a hacer Una digestión pesada Que nos recuerde Todo el rato Lo que hemos comido Que es hablar demasiado Durante la comida Cuando comemos Y hablamos Estamos ingiriendo aire Estamos haciendo Aerofagia Es decir Comiendo aire Literalmente Comiendo aire Y ese aire Se posiciona Debajo del diafragma Por encima del estómago Y nos va Y cuando nos levantamos Va a hacer que tengamos gases Que tengamos reflujo Que tengamos Esa digestión pesada E incluso Que a la mañana siguiente No vayamos bien al baño Porque cuando hay aire En el intestino Es más difícil Que los restos Se acerquen Llevar los restos De la comida Hacia la salida Es más difícil Y se produce Un estreñimiento Con lo cual Para digerir bien Hablar menos Es una fórmula Que nunca falla A ver si tengo suerte Y mi mujer y mi sogra Lo escuchan Hombre Y hablan de verdad Hay veces que me dan Que con respeto Con respeto Y con cariño Lo que acabo de decir Que es uno Pero es queso Oiga Algún colega suyo De cirugía plástica Se ha puesto en contacto Con usted Para echarle la bronca Por esto Porque usted pone Aquí en el libro Cómo detener el envejecimiento A los que Sus colegas De la cirugía plástica No le ha tenido que hacer Ninguna gracia Ellos ya saben Que solamente El envejecimiento Con cirugía Se detiene por fuera Pero realmente No se detiene Y el ser humano El cerebro No lo percibe así Porque fíjate Aunque tú veas Una persona Que se ha hecho Miles de retoques Porque las vemos Todos los días En televisión Las vemos En las revistas Se ha hecho Muchos retoques Pero luego Los ves andar Caminar Moverse Y dices No, no Esto no me cuadra Con una persona joven Lo que el cerebro Determina Para ser joven o no No es que tengas El pelo Cano o blanco O tengas La cara arrugada O más estirada No, no Te ve cómo te mueves Cuál es la fuerza Con la que das la mano Cuál es la agilidad Con la que caminas Cuáles son tus movimientos El cerebro es más listo Que todo eso Porque sí Es verdad Que si Todo eso está muy bien Porque haces mucho ejercicio Y te mueves muy bien Caminas muy bien Tienes fuerza muscular Y luego No tienes arrugas Pues hombre Eso ayuda Pero quitarse las arrugas Con cirugía Y luego Andar Como una persona mayor Pues realmente No pareces más mayor Y no te has quitado años No te rejuvenece Nada Simplemente Que te has hecho Algunos retoques En la cara Pero el cerebro No reconoce Que eres más joven Si no Acompañas Con un buen movimiento Y una fuerza suficiente Como Esa agilidad de joven Lo que se dice Vigor Esta persona Tiene vigor Pues ese vigor Es lo que da A entender al cerebro Si eres joven o no Doctor 235 páginas Tiene su libro Que le voy a preguntar Yo ¿Cuánto tiempo ha tardado En escribir el libro? Más o menos Tampoco hace falta Que me lo detalle al minuto Pues Hemos tardado Aproximadamente Nueve meses Aproximadamente Y ahora si llega alguno Y le dice Doctor Nicolás Que me he leído su libro En un fin de semana En dos días ¿No? ¿A usted no le da ganas Darle así con la mano abierta Y decir Macho Que no la has saboreado Si hombre Claro Hay que saborear el libro Vamos a ver El libro Se puede leer bien Y ¿No? Y está pensado Para que lo empieces Y no Y no Y no lo dejes Hasta que no acabes Eso sería una buena señal Pero es verdad Que Es verdad Que hay que tomarlo Poco a poco A pequeñas dosis A pequeñas dosis Para ir asentando Los conocimientos Porque yo creo Que es interesante Desde el punto de vista Narrativo Lo que pasa Pero también Toda la información Que acompaña A esos casos Es importante Para ir asentándola E ir Digamos Asumiendola ¿No? Y aprendiéndola Porque al fin y al cabo El libro Lo que pretende Es que cada lector Se identifique Con esos pacientes Pero también Que aprenda De la experiencia ¿No? Y de lo que yo cuento ahí Que también está Fruto de mi experiencia En consulta Con lo cual Bueno Sí A veces puede ser Un poco molesto Que se lo lean En una noche ¿No? En un día En una noche Y bueno También aconsejaría Que lo leyesen Poco a poco O que lo releyesen Para ir asentando Esos conocimientos Claro Claro Una cosa Un poquito Por favor Que tengan Un poquito Es como Guisar ahí Toda mañana Te pasa guisando Y luego Se lo empapuzan Como las gallinas Es verdad Es verdad Es lo peor Que te sientas Cuando guisas algo Que te cuesta Tres horas O cuatro En la cocina Y la gente Los pacientes Que tienen problemas Y cómo se lo solucionamos No es un libro De dietas Ni de recetas De dietas Y muchos libros De recetas Esto no se trata De poner una dieta Porque no hay Ninguna dieta Mágica Maravillosa No hay Simplemente Es adaptar La alimentación A lo que tú eres Es el autocuidado Y el autoconocimiento Conócete Conócete Si tú tienes reflujo Pues no utilices Alimentos ácidos No te acuestes Inmediatamente Después de comer A tomar No tomes la siesta Después de comer Es decir No bebas alcohol Utiliza Digamos Los alimentos Que te vengan mejor Para tú Es decir Tienes que conocer Conocer también Tu organismo Para digamos Tener una mayor Satisfacción Porque fíjate Muchas personas Comen de más Únicamente Porque llevan Como un agujero En el estómago ¿Por qué? Porque no hacen bien La digestión No han comido Los alimentos Que tienen que comer Y tienen acidez de estómago Pues bueno Para paliar esa acidez Comen más Con lo cual Hay sobrepeso Está visto Que cuando utilizan Los alimentos adecuados Ya no tienen tantas ganas De comer Y bajan de peso Parece sencillo Pero hay que darse cuenta Y autoconocerse Para llegar A esa conclusión ¿No? Es una cosa muy importante A veces que cuando Yo les he hablado A los médicos Digo No sé si voy a vivir más Porque se me hace muy largo Que hay veces que dices Ni el alcohol Ni esto Que no sé Comer bien Para bienestar Sí, dígame Dígame, doctor Romero No, no Que bueno Se puede beber Se puede hacer todo Con moderación Porque fíjate Que hay una cosa importante Que muchas veces Los médicos decimos Bueno, dos copitas De vino Se pueden tomar En las comidas Y es hasta bueno Para el corazón Es cardiosaludable Bueno, pues No hay estudios serios Sobre eso Habría que ver Habría que ver Si esa persona Le favorece al corazón Esas dos copitas de vino Porque se modera En el consumo de alcohol Pero se modera Y se autocontrola En todo lo demás En la comida En hacer ejercicio Es decir Tiene ese autocontrol Por tanto También la mente La mente aquí Juega un papel importante No solamente Es la comida Ni los alimentos Ni la bebida Sino también la mente Saber autocontrolarse Y saber En el momento En que tienes que comer Y lo que tienes que comer Y cuando tienes que dejar de comer Que también es algo Muy importante Saberlo Comer bien Para bienestar El libro está editado Por Ediciones Martínez Roca Muy importante Que nosotros Lo recomendamos siempre Nosotros No somos médicos Pero también hacemos Una recomendación Que es muy saludable Que es que vayan El libro está en todos los lados De acuerdo En las grandes superficies En internet Allí donde vais Está Pero nosotros La recomendación que hacemos Que no es médico Pero casi como si la seriese Es que lo compren En su librería de cabecera En la librería del barrio En la librería ¿Verdad doctor? Que tienen cerca De su casa Que ahí venden libros Y ahí si no lo tienen Al día siguiente Lo tendrán en el libro Porque la editorial Lo manda enseguida Está distribuido En muchísimas librerías Es decir Se puede comprar En cualquier librería En grandes almacenes Por supuesto Pero en librerías Se puede comprar Está muy bien distribuido Sí señor Pues doctor Nicolás Romero Comer bien Para bienestar Que muchas gracias Por haber estado En El Despertador Dándonos estos consejos Tan amenos Y que Pues que vamos a leernos El libro ahora mismo Por cierto Una cosa es que Le vemos en televisión Pero usted con las redes sociales ¿Cómo se lleva? ¿Tiene cliente? O que pasa de las Como ya con la tele Ya tiene bastante Que ya las ven en todos los lados No, no, no hombre Sí, tengo Tengo Facebook Tengo Sí, Facebook Es lo que tengo Y bueno Bueno Las utilizo Pero no demasiado No demasiado Pero vamos Estoy ahí Estoy en Facebook Hace bien en no utilizarla demasiado Que eso jode La siesta cosa mala Que le digo yo Que eso Que te pones Y después de comer Y se te va Te echan la tarde Con las redes sociales Eso es Eso es Doctor Nicolás Romero Que muchas gracias Ahora sí Por haber estado en El Despertador Un abrazo muy grande Gracias a vosotros Un abrazo fuerte Y nada Para todos Seguir con buen humor Y el buen humor Alimenta tanto Como la mejor Fruta O la mejor verdura Es decir Que eso Siempre debe estar En nuestra dieta diaria El buen humor